El pasado 15 de octubre se presentó en el Salón de Plenos del Ilustrísimo Ayuntamiento de Mora el cuento ganador del Cuarto Certamen Nacional de Cuento Ilustrado, Anabel Méndez. Homenaje a su bibliotecaria que la familia agradece. Muy agradecidos que se haga todos los años y la verdad es que estoy emocionada, me emociona muchísimo. Todo lo que sea de Anabel me recuerda muchísimo a ella y feliz pero a la vez un poco emocionada. Muchísimas gracias a todos. Con más de 50 trabajos presentados, la ganadora fue Eva García Caballero con la obra Fátima de Bagdad. Pues nada, me ha encantado, la verdad es que ha quedado muy bonito y muy contenta porque he hecho cuatro álbumes ilustrados pero en realidad este es el primero, por ahora, el único que ha salido a la luz y que estoy encantada de que lo hayáis publicado y espero que le llegue a muchos niños y lo lea a muchos niños. En esta ocasión, la venta de la publicación irá destinada a la asociación Afanes y pudimos hablar con su presidenta. Bueno, pues Afanes Toledo surgió de un grupo de familias que teníamos niños o que tenemos niños escolarizados en colegios normales y con distintos tipos de patología que no encajaban en ninguna de las asociaciones que históricamente existían o que eran de alguna forma específicas. Entonces Afanes recoge a todas estas familias y trabaja con ellas y sobre todo con los niños para proporcionarles los apoyos que necesitan para poder desarrollar al máximo sus capacidades y que de esta forma puedan desarrollarse como adultos de una forma más responsable y que necesiten los mínimos apoyos en la edad adulta que puedan tener. También pudimos hablar con el alcalde, don Emilio Bravo Peña, que nos contó el porqué de este concurso. Yo creo que la idea de poder homenajear a la que fue la directora de nuestra biblioteca, Anabel Méndez, fue buena. Fue buena cuando la conceja de Cultura, Raquel, me lo propuso. Había otras formas de también homenajearla y que no se echan en olvido su labor al frente de nuestra biblioteca, pero creo que acertamos. Creo que acertamos y ya este es el cuarto año consecutivo que hacemos el concurso nacional de Cuento Ilustrado. Es verdad que yo estoy contento cuando veo que gente de toda la geografía nacional concursan y están aquí. De hecho, este año la ganadora de Conferrada. Y por otro lado, también ayudamos a asociaciones. Este año se va a Afanes, que es para niños que necesitan un cuidado especial, una educación especial. El año pasado fue para Afanion y creo que tenemos que seguir en esa línea, en esa línea seguir colaborando con asociaciones que ayuden a colectivos necesitados. Gracias.